como ven esta fiesta señores esta super chida festival de vino de hacienda de letras hola amigos como están espero que estén muy muy bien les saluda eduardo cardenas y esto es volando hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a ir a conocer una hacienda una hacienda ya tradicional en aguascalientes que se llama hacienda de letras y hoy tiene un evento un festival que se llama el vino en colores ya vine en transporte tomé un vuelto una combi 15 rincón de romos que es uno de los municipios de aguascalientes hacienda de letras está en un municipio que se llama pabellón pero la combi de rincón de romos me deja más cerca llegar a pabellón eso me lo dijo un amigo son como unos 15 minutitos o tal vez menos me dejó de aquel lado la combi me cuesta 20 pesos esta es la hacienda que vamos a ver que de aquí son 500 metros según los letreros de hacienda de letras y bueno qué es hacienda de letras sólo sé que es una productora de vino tinto y conocí a la empresa en una en otra feria que se llama el festival del vino y el queso que también encontrará y otro de mis vídeos por ahí búsquenle y a por acá el paso gracias y ahora vamos a preguntar qué es hacienda de letras pues nos encontramos con guadalupe es la persona que me dio el acceso para conocer qué es hacienda de letras y ahí vamos a preguntar qué es hacienda de letras pues hacienda de letras es un lugar turístico en donde pueden venir a visitarnos pasarla bien y divertirse y hoy precisamente que de que es que tenemos un festival que le estamos llevando el vino en colores en donde estamos tratando de darle como la bienvenida a la primavera y pues aprovechar para pasarla bien hoy estamos haciendo algunos vídeos de qué es lo que la gente puede hacer cuando viene la feria que no todo es feria hay más cosas que hacer correcto que podría ser hacienda de letras hay actividades mira nosotros estamos abiertos los 365 días del año tenemos recorridos tenemos degustaciones tenemos catas con nuestro vino nuestro queso entonces pueden venir y pasarla bien tenemos restaurante para toda la gente que no quiere ir a los restaurantes en la feria pues acá los esperamos perfecto y hoy que nos espera este festival pues hoy nos espera diversión música de dj colores comida venta de ropa tenemos cosas para todo público y esto apenas va a iniciar así es bueno pues vamos a conocer así bienvenidos gracias bueno pues vamos iniciando este recorrido en hacienda de letras ya traemos nuestra copita de degustación ya traemos los colores que nos vamos a embarrar ya me dijeron que los colores se quitan cuando se lavan yo no sabía qué onda no sabía ni qué ponerme claro que la preferencia es venir de blanco traigo una playera blanca por ahí entonces al rato nos cambiamos para hacernos la embarradera y aquí vamos iniciando nuestro recorrido a hacienda de letras y y y y Bueno, pues ya estamos en el interior de la Hacienda de Letras. Vamos a iniciar con un recorrido que nos va a dar un guía para poder conocer la historia de la Hacienda de Letras. Y esto pinta muy bien, está preciosa la hacienda, hay barras de vino por todos lados, food trucks, comida, DJ que se escucha muy bien. Y un lugar muy, muy chido para hacer el embarradeo de colores, entonces vamos a ver cómo se va a poner esto. Chávanos bien, es nuestro guía. Aquí en el recorrido y nos viene explicando lo que son estos, son muestras, ¿no? Este es un viñedo de exhibición. Viñedos de exhibición. En realidad los viñedos más grandes están en Cosío. En Cosío. Contamos con de hecho 190 hectáreas de viñedos. Y aquí nos dice que hay 5 categorías, ¿no? Ajá, 5 varitales. ¿Cuáles son? Es Malvé, Cabernet, Tempranillo, Leroy y Pinozno. Perfecto. Cuando vengan a Hacienda de Letras busquen a Chava que les va a dar muy buen recorrido. Bueno, pues aquí Chava ya hizo su labor, ya nos convenció, nos echó todo el choro para poder comprar la botella. Y sí me convenció. Nos vamos a comprar una de Gessel, la botella que está de promoción, la de Digo, ¿no? Precioso regalo. Para este precioso. Y es de variedad, bueno, es un ensamble. Tiene 60% de rubí y 40% de igual de azúcar. Y la recomienda es fría, ¿no? Sí, bueno, los dulces y los menos dulces y los menos blancos también fría. Bueno, pues ya compramos nuestra botellita, vamos a seguir disfrutando de Hacienda de Letras. Está preciosa, ¿eh? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué vende por acá? A ver, cuéntame. Mira, tenemos el producto que se llama Vindali. Es una línea de productos basados en vinoterapia para cuidado corporal, facial, orientado para toda la familia. ¿Basados en vinoterapia? Vinoterapia. Ah, ok. Aprovechamos las bondades de los polifenoles, que es una de las virtudes principales de la uva. Tenemos un producto muy especial, que es el tónico facial lágrima de Vind. Este lo pones en la cara y lo mismo que cuando cortas una uva, esta llora y se regenera. Lo mismo hace esto. Lo hace nuestra piel, lo hace nuestro cuerpo. Y nuestra línea es completa. Traemos desde la crema para manos, para traerla todo el día en la bolsa. Exfoliante de cuerpo, exfoliante de cara. Traemos lo que es jabón de uso diario exfoliante, gel de baño, leche para el cuerpo. Lo que necesites para cuidar tu cuerpo, básicamente. Cuéntame, parte importante de estos festivales es la comida, ¿no? Claro. ¿Y qué traes tú aquí? ¿Cómo es rico? Es este, cochinita pibir. Con varias presentaciones. Es de orden de tacos, tortas, burritos, panuchos, hamburguesas. Qué rico. Por ejemplo, una de las especialidades, ¿qué es la hamburguesa? Es un bollo grande de hamburguesa. Y una base de frijol negro. Este, cochinita pibir adentro. Y en la parte de esta arriba, donde va la juzgolín, la cubrimos con una costra de cuatro quesos. Manchego, mozarela, mozarela y mozarela. Nosotros nos llamamos el habanero. El habanero. Este, la especialidad es la cochinita pibir. Pero también manejamos cualquier tipo de comida en nuestras redes sociales. El habanero food truck. ¿Y cuál es tu nombre? Luis Fernando García. Luis Fernando, pues muy bien, que les vaya muy bien. Bueno, pues ya nos cambiamos. Ya estamos de blanco. Ahora sí, listos para la manchadera. Pues vamos a seguir recorriendo Hacienda de Letras. Que se está poniendo chido. Bueno, pues haciéndoles el recorrido, uno se va encontrando amistades. Ya están tomando y degustando sus vinitos. Ellas vienen ahora en la categoría de probar otros vinos nuevos. Exactamente. Yo me fui con el que está de degustación, que se llama este. Algo de hermoso. ¿El regalo? El regalo precioso. Un precioso regalo. Ah, yo creo que es de la canción de Vicente. Sí, verdad. Ah, de hecho, oye, sí, pues eso. Algo así, yo creo. Por eso es marinho, bueno. Ah, bueno, por ahí se inspiraron. Estamos buscando miedo, inspiración. Va empezando esto. Nuestras amigas dicen que está la onda muy familiar. Y sí está familiar la onda. Pero creo que va a ir aumentando. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de esto. Vale. Bueno, pues se llegó el momento de la pintadera. Pues mira, nos dieron una bolsita. Al entrar nos dieron una bolsita. Y los colores sí se quitan para que se laven. Ya cambiamos de cámara. Porque no sabemos qué onda con los polvitos. Qué va a pasar. Entonces, pues vámonos a la manchadera. Bueno, aquí ya tienen todo el sistema de la pintadera. Ahí tienen como unos tanques con polvos de colores. Aparte de los polvos de colores que están utilizando. Ya la gente ya quiere pintadera. Y ahora sí, todas las mujeres nos vamos con una vueltecita. Para empezar a calentar motores difíciles. Vuelta, 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 vuelta. Eso. 3, 2, 1. Y bienvenidos a la pieza del colores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoo! ¡Que se vean la mia! ¡Que se vean, que se vean, que se vean la mia! ¡Dios, trabajo! ¡La siempre está abajo! ¡Que se vean, que se vean, que se vean, que se vean! bueno señores pues espero que les haya gustado este vídeo está embarrada de colores que venimos tuvo muy chido felicidades a hacienda de las letras hacienda de letras y bueno pues como siempre les digo suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en otro vídeo de la y claro